¡Ey! ¿Pero qué onda? Estás aquí nuevamente con Lidia Petunia. Fui dos veces a la tienda de Goodwill Outlet. El otro día yo me di a la tarea de ir porque, y fui dos veces, ¿eh? Porque aquí anda mi mamá y de verdad, mi mamá no quería ir y la tuve que convencer hace rato y se fue conmigo. Y estoy tan feliz y volvió tan feliz ella también que no me la van a creer todo lo que compramos. Pero espérenme. Yo me di a la tarea de ir dos veces. La primera vez fui con un reto. Y ya saben que no les puedo grabar porque no quiero meterme en problemas. Y ya les platiqué también que qué súper vergüenzota que te sacaran de la Goodwill y Outlet para acabarla. O sea, hagan de cuenta que te expulsan de la Tierra, por decir así. Y no estoy hablando del planeta Tierra, ¿ok? Estoy hablando como de la Tierra, de lo más básico, de lo más abajo. O sea, sería como súper vergüenza. Ah, por cierto, ¿les gusta mi chongo? Está haciendo un calorón. Ay, que no se imaginan. De verdad, el aire acondicionado de ese lugar no daba abasto y yo estaba hasta sudando. Y como está tan caliente Nayarit, mi mamá andaba como si nada. Ella me dijo que ella se le hacía fresco. Y yo, uff, sudando la gota gorda. Bueno, la primera vez que fui, yo me di a la tarea de ir porque alguien en los comentarios del video de las pacas me dijo, no se paga centavos por la ropa. Y yo dije, claro que sí. Y le dije, incluso estoy tan segura que se pagan centavos por la ropa que yo voy a ir. Y dije, me voy a traer máximo así como tres cositas porque quiero que vean cuánto es lo que pagué. Ok, por aquí les voy a poner la foto de qué es lo que pagué. ¿Por qué? Denme un segundo. Aquí está. El día que fui a hacer el reto, pagué un dólar con cincuenta y seis centavos por tres prendas. Tres. Ok, no una, no dos. Tres. Un dólar cincuenta y seis. Y aquí está. Yo le voy a tomar una foto porque aquí tengo el aro de luz. Y se ve demasiado brillante y no les va a dejar ver. Bueno, ahí van a poder ver que son tres cosas textiles de un dólar cuarenta y nueve la libra. Entonces, un dólar cincuenta y seis gasté. Y déjenles muestro qué fue lo que traje. Ok, agarré para empezar. Si encuentro las cosas exactas de lo que compré, les voy a poner la foto por aquí. Para que ustedes, miren cómo le hago, por aquí. Para que ustedes puedan ver qué es lo que traje. Bueno, primero que nada me agarré esta blusa de Lula Roe. Y todas sabemos, aquí en Estados Unidos, Lula Roe, Lula Roe, Lula Roe, Lula Roe, Lula Roe, Lula Roe, suena como que estoy gruñendo como un perro. O como que soy, Lula Roe, este, sé que esta es de la marca XL. Y por alguna razón es demasiado codiciada esta ropa. Entonces, miren cómo es de la parte de abajo. Incluso Lula Roe le pone nombres a su ropa. Le pone como la Emilia. No sé qué tantos nombres he visto, pero esa sí he visto una. Que Emilia, oh, todas quieren la Emilia from Lula Roe. No sé por qué, la verdad. Pero traen así como un mega trend ahorita ponerse la ropa de Lula Roe. Entonces, me encontré esta. Y ya saben que me gusta la ropa súper floja. Entonces, no sé si me la voy a quedar. Quizás me la pruebe. Y si me gusta cómo se me siente sobre la piel. Ya que empieza a ser un poco más de calor, me quedo con ella. Y si no, pues... La vendo. Ok. Y luego, la próxima cosa que agarré fueron estos shorts que están viendo aquí. Estos son de la marca Victoria's Secret y vienen en large. Entonces, estos shorts. Ya toda esta ropa yo ya la lavé. Ok. Ya está lavada. Ya está limpia. No la traigo aquí nada más así. So, estos shorts. Y enseguida, otra cosa que encontré ese día que fui. Estuve ahí alrededor de 20 minutos porque ya me lo iban a cerrar. Entonces, fui de entrada por salida. O sea, en lo que me sacaban. Y pues ya me tuve que ir. Déjenle doy la vuelta a esta ropa porque la traigo al revés. La lavé y la dejé al revés. No sé por qué. Pero, es esto que está aquí. Es de la marca de Victoria's Secret también. Como pueden ver aquí, bien en letras grandotas, color oro. Dice Victoria's Secret. Y, obviamente, esta también venía en la revuelta de las tres prendas que agarré. Y esta viene en tamaño mediano. Esta también, igual, no sé si me la voy a quedar. Yo pienso que esto es como una batita. Porque trae esto aquí. Estas cositas que son muy características de la ropa que te pones después de nadar. O después de salir de bañarte. O nada más una batita que le dicen lounge. Que son las que nada más andas alrededor de tu casa con ellas. Así es que esta me la encontré en la revuelta de las tres prendas que agarré por, nuevamente, ¿qué dije? Un dólar cincuenta y seis. Entonces, saquen la cuenta. Claro que sí, te salen centavos la ropa. No va, ni siquiera pagué un dólar por estas cosas. Pagué unos cincuenta y seis por tres prendas de buena calidad. Entonces, si quieren y no me creen, le voy a invitar a ese hombre. Le dije que le invitaba a un cambio de ropa si quería. Está tan barato que, en verdad, nadie me la cree. Y luego, hace rato, cuando llevé a mi mamá, les comento. Pagué nueve dólares con cincuenta y seis centavos. Y nuevamente, aquí está el recibo. Ustedes van a poder aquí qué fue lo que pagué. Y luego, en la foto, también van a poder cuánto pagué para que vean. Oh, no me la van a creer las cosas que agarré. En serio. Ok, vamos a empezar porque luego si no se extiende el video. Agarré una cosa que me la marcaron como furniture. Y esa la señora me dijo inmediatamente, ¿Esta te cuesta uno noventa y nueve? ¿La quieres? Claro que sí. Y vean lo que es. Aquí está. ¡Otra rumba! Es, ¿qué dice? Ay, robot. Este, esperen. Ay, robot. Y les voy a decir algo. No pude encontrar el cargador. Déjenme ver cómo se conecta. Esta es de las más antiguas de las rumbas. Pero igual, ya la probé y barre súper bien. Hace todo normal, ¿ok? Pero no encontré el cargador. Y cuando yo la agarré, dije, sí, servirá. ¿Qué importa? Por un dólar noventa y nueve. Vale mucho la pena intentarlo. Y lo que hice cuando la traje ahorita a casa, pues ya la limpié. Y le dije a mi esposo. Y lo que hizo fue que, ¿se acuerdan la rumba que me encontré hace tiempo? En unas cosas que una señora me regaló. Pues bueno. Ahí lo que mi esposo hizo fue que agarró la batería de la que ya tenía ahí cargada. La pongo en el área de la cocina por ahí. Le cambió las pilas. Y puso a cargar la otra. Y esta inmediatamente prendió. Porque pues trae pila la otra. Ok. Por esa, un dólar noventa y nueve. Y si mal no recuerdo, déjenme ver. Mi esposo hace ratito me ayudó a encontrar las cosas. Aquí está la rumba. Esa exactamente la están vendiendo en sesenta y ocho, noventa y nueve. Y en otro lugar, en eBay, también la están vendiendo en setenta y cinco dólares. Entonces, uno noventa y nueve. Uno noventa y nueve por sesenta y... ¿Qué serán? Sesenta y nueve o setenta y cinco. O sea, saquen la cuenta. La próxima cosa que me encontré, que me la cobraron en la tienda de peso. Pagué cincuenta y tres centavos. Fueron dos cosas que la señora me las marcó como vidrio. Una de ellas sí es vidrio, vidrio. Que es esta que está aquí. Es una copa de vino. Que a la vez es como una botella. Como pueden ver, ya la lavé. Por eso tiene agua aquí abajo ahorita todavía. Por esta y por algo más que está aquí, que le estoy a punto de enseñar. Pagué glass. Cincuenta y tres centavos. Me lo marcó como vidrio. Y esta copa sola vale nueve noventa y nueve más cinco noventa y nueve de envío. Entonces, uh, 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 uh. Y luego, esta otra. Esta también es como para las cortinas. Y también me la marcaron como vidrio. Y por esas dos, pagué el precio que les acabo de decir. Luego, enseguida, encontré esto. Un vaso de licuadora. Ups. Un vaso de licuadora de la licuadora que ya tengo que se llama Vitamix. Y este vaso exactamente vale sesenta y siete con cincuenta y cuatro dólares más dieciocho treinta y cinco de envío. Y también es de Vitamix Container. Aquí les voy a estar poniendo las fotos. Entonces, sesenta y siete más dieciocho. Sesenta, setenta, setenta y ocho. Setenta, ochenta. Ochenta y cinco dólares me encontré ahí. Sorry. Así es como saco las cuentas, eh. ¿Pueden creerlo? Yo todavía no. En serio. Bueno, y por este vaso. Déjenme ver. Creo que eso la señora me lo cobró como wares. Y por esos wares pagué cuatro cuarenta. Y ahí en esos cuatro cuarenta pagué el vaso de la licuadora. Pagué esta cuchara grandotota. Esta cuchara ya saben que es para hacer cuando uno se está haciendo una bebida. ¿Cómo se llama? En como de licor y esas cosas que son para mezclar. Igual cuando uno tiene un vaso alto lo puede utilizar. Se hace limonada o lo que sea. Nada más una cuchara larga para mezclar. ¿Qué tal les parece? A ver. Update. No dice qué marca es. A lo mejor ahorita la encuentro. Y si la llego a encontrar, se las pongo por aquí para que la lleguen a ver. Y enseguida hace días mi hija cuando fuimos a. ¿Cómo se llama esa tienda? A Tractor Co. Donde venden muchísimas cosas como de granjeros y todo eso. Quería que le comprara por favor esta cosa. Pero ahí me la querían dar casi en 10 dólares. Ya con taxes y todo. Es para que su conejo pueda tomar agua de aquí. Pero no la quise comprar por el simple hecho de que era 10 dólares. Ok. Bueno. Ni modo. No. No. Espérate. Espérate. Va a salir. Va a salir. Y hace rato salió en esa tienda. Y súper baratísima. Por estas tres cosas que están viendo aquí. Fue. Ah no. Estas dos cosas. Y. 4.40 pagué. El vaso de la licuadora. La cosa del conejo. Esto. La cuchara. Y lo próximo que también pagué por ese precio. Fue. Esta cosa que están viendo aquí. Entonces. Por esas cosas. Uno. Dos. Tres. Cuatro cosas. Pagué. 4.40. Esta cosa que están viendo aquí. Obviamente nada más ven que dice. Welcome. Está pesada. Es de fierro. Entonces. Por eso yo creo que me costó. Cuando dije. 4.40. Pero a la vez era como. No sé ridícula Lidia. Está regalado esto. Entonces. 4.40. Y como pueden ver. Aquí. En la parte de atrás. Todavía trae la etiqueta puesta. Yo les voy a poner una foto también. Para que ustedes puedan ver. Y comprobar por ustedes mismos. Porque con la luz no se ve. Esto. Quien lo compró. Lo compró en. Home Accents. Hobby Lobby. Y pagaron. 49.99. So por esta sola. 50 dólares. Cuando estaba nuevo. Entonces. No me la puedo creer. Todavía. Y luego. Enseguida. Agarré. Dos cosas. Textiles. Que es como telas. Y por lo que. Textil. Pagué. Dos dólares. 64 centavos. Por las dos. Ok. Y agarré. Estos pantalones. Que ustedes están viendo aquí. Que son como. Color oro. Como los pueden ver. Así se ve muy bien. Y. Estos son de. Lane Bryant. Este. Creo que esta marca. La venden en Walmart. No soy muy segura. Pero en verdad. Me gustaron. Y me gustó muchísimo. La tela. Y que es como stretchy. Y obviamente. Va a estar súper cómodo. Entonces agarré eso. Agarré. Una scrunchie. Del cabello. Que parece como sirena. Esta tela. Entonces la agarré. Inmediatamente. Para mi hija. Porque ama esas cosas. De sirena. Y todo eso. Y lo próximo. Que agarré. Fue. Este vestido. Que es de. BCBG. Maxaria. Maxaria. Entonces. Me gustó el corte. Que tiene. La parte de aquí. Del centro. Tiene. El corte. Hacia arriba. Y me gusta muchísimo. Como está también. De la parte de atrás. Aparte. Que trae un cuello. Como medio raro. Que creo que como que medio. Le cuelga así alrededor. Y tiene bastante tela. Entonces. Lo voy a probar. Si está demasiado caliente. Pues entonces ya lo guardaré. Para el invierno. Pero como ven. No me la puedo creer todavía. Todas esas cosas. Obviamente. Yo voy a sumar. Y voy a poner por aquí el precio. Pero por cada cosa. Déjenme ver. Me traje a casa. Nueve cosas. Nueve. Por nueve cincuenta y seis. Y el total. Se los voy a poner por aquí. Para que ustedes puedan ver. Ya sé que esa tienda. Está media rara. En verdad. Cuando uno se mete. Como que dices. Wow. A dónde entré. O sea. Qué onda. Pero si ustedes pueden superar eso. Se van a poder encontrar. Infinidad de cosas. Y como les comenté. Me llevé a mi mamá conmigo. Así como queriendo. Y como que no. No le puedes Lidia. Y ya me la llevé. Y resulta que salió super feliz. Porque mi mamá. Nada más dijo que fue por acompañarme. Pero terminó saliendo con. Pasado. Yo creo que unas. Ocho. Nueve. O hasta diez. No estoy segura bien. Este. Sábanas. Para cama. Este. Muchas telas. Muchísimas cosas. Así que realmente. Ella estaba como sorprendida. Así como. Y como ya les comenté. Ella viene ahorita de Nayarit. Entonces. Allá llevan muchísima ropa. Para revender. Y no se la podía creer. Qué tan barata. La estaba consiguiendo. Era como. En verdad. Si ustedes se fueran a dar la tarea. Incluso hubo muchas. Ropas y telas. Que le enseñé a mi mamá. Y que muchísimas cosas. Traen etiquetas. Todavía de la tienda nueva. Nuevecitas. Así con etiqueta y todo. Había unos pantalones. Que valían 54 dólares. Y nadie los utilizó. Estaban ahí. Y era como. Wow. Nada más que. Sorry. Pero eran unos pantalones gigantísimos. Yo creo que. Yo estoy grande. O que yo no soy una chiquita. Yo me hubiera sacado. Unos dos o tres pares de ahí. Entonces. Wow. Eran gigantes. Entonces. Créanme que en el mercado. Esa ropa se revende bien. Porque las mujeres grandes. Usualmente no pueden encontrar. Mucha ropa así de fácil. Como otras. Que tienen un cuerpo más pequeño. Entonces batallan más. Y la ropa de ellas es más cara. Este. Entonces se hubiera vendido súper rápido. Pero nada más entré. Era por llevar a mi mamá. Más que nada. Y salí con todas estas cosas. Súper chidas. Que nada más gasté ese precio. Me anda saliendo como un dólar. Algo cada una. O menos. No sé. Aquí voy a poner el precio. De lo que pagué por todo. Entonces. Ahora sí. Vámonos a los saludos. Y de verdad. De verdad. De verdad. Si pueden. Vayan. Se llaman. Goodwill outlet. No es una Goodwill normal. No. Porque si ustedes van a una Goodwill normal. Puede ser que. Tengan esas cosas ahí. Y al poco rato. Pasa los de la limpieza. Que son los que se encargan de sacar. Y mandar estas cosas a los outlets. Inmediatamente bajan de precio las cosas. Están por libra. Ok. Entonces. Ahora sí. Vámonos a los saludos. Ok. Ya estamos aquí dentro de las vías del amor. Y a la primera persona que le quiero mandar saludos hoy. Es. A Lupita Lupita. A Maritza González. Y ella me dijo. Que su hijo le dijo. Que si quiero ser su amiga. Sí. Sí quiero ser su amiga. Y la tuya también. Mi amor. A María Carolina Gutiérrez Barrera. A Luluna. A Sarai López Aguirre. Y a sus hijas. Yohari Salomé. Y Daira Sinaí. Ellas dicen que me ven. Desde Bahía de Banderas Nayarit. Wow. Oh no amiga. Te estás guisando tú también. A Nabel Saenz. De Nogales, Arizona. Ella es mi vecina. Oh no. A ver si de repente nos encontramos por ahí corriendo. Sudando la gota gorda. A Patricia Gutiérrez. De Tucson, Arizona. Oh my goodness. Cada vez se vienen acercando más a mí. A Bella Porcelana. De Ciudad Juárez, Chihuahua. A Anael Méndez de Ixtapalapa, México. A Betty Cancino. Ella me dice que es peruana. Oh sí. Besos señorita Laura. A Betty05 Espinosa. A Yolanda Terra. A Valerie Santos. Y a su hija Carol. Ella tiene nueve años. Nueve añitos. Qué lindo. Es una etapa súper chida esa la verdad. Diviértete todo lo que puedas. De verdad. No estés en prisa de crecer. Diviértete a lo máximo. A Julieta X. Ella es una niña súper linda que siempre me deja mensajitos. Muchas gracias nena. Siempre leo todos tus mensajes. Y me encanta leerlos de verdad. Te mando un besote y un abrazo. Oigan. Y última cosa. Tuve que agarrar mi celular porque les quiero platicar algo. Aquí dentro de las vías del amor. Les quiero platicar una historia de romance. Qué ha estado sucediendo en los comentarios. Y al parecer alguien que se llama Joaquín Sabina se le declaró a Yari 23. Yari me dejó un comentario que decía. Hola corazón. Muy buen video. Like. Bendiciones. Y Joaquín la vio. Inmediatamente se le hicieron ojos de corazón. Y le dijo. Yari 23. Dame tu Facebook. Estás hermosa. Entonces. Oh sí. Qué bello. Soy Cupido. Qué lindo. Espero. Si Yari no tiene novio o esposo. A lo mejor y formamos nuestro primer matrimonio aquí dentro de las vías del amor. Qué suerte encontrar el amor. Ok amigos. Espero que hayan disfrutado muchísimo este video. Muchísimas gracias por verme. No se olviden. Vayan a esta tienda de verdad. Si de verdad son unas personas así como que les da mucho asco. Como que medio así medio raro. Pónganse guantes. Y de verdad llamen antes de ir incluso. Y pueden preguntar a qué horas es que sacan los carritos esos. Porque obviamente van a tener más chance de encontrar este tipo de cosas. Más oportunidades. Entonces vayan de verdad. Ahorren su dinero lo máximo. Y obviamente también si lo quieren para revender. Obviamente van a poder sacar la mejor ganancia de ahí. Ok. Ya vieron. Yo prácticamente pagué como un dólar por cada cosa. Entonces son súper súper gangas. Ok. Ok. Ahora sí nos vemos en un próximo video. Gracias por verme. Turolo amigos vikingos. ¡Suscríbete al canal!